Lástima que no tenga voz, no joda Viene Así comienza Viene Ahí nace la nevada Donde muere el sol El tiendo del río que baña mi pueblo Se ven sus aguas bajar corriendo Vienen descalzas porque van subiendo Porque van alegre pa' la tierra mía Viene Alegre llegue yo Como esas aguas de la serranía A mi terruño que tanto quiero Donde dejé la novia mía Ay, pero noté que nada había cambiado en mi pueblo Todas las cosas que yo había dejado seguían El mismo cerro lleno de tristeza Las mismas calles llenas de recuerdos La misma torre vieja de la iglesia Dándole bienvenida al forastero Ay, como es natural Yo me pregunté Si el amor de mi novia Como en mi pueblo no había cambiado Salí a buscarla, pero no la encontré La necesitaba desesperado Y una lavandera que venía del río Me dijo que en la orilla la había dejado Cuarta Y una paloma voló Como buscando el camino Y una paloma voló Con rumbo desconocido Y en el laurel donde se paró Ella tenía su nido Y yo encontré mi amor Ay, mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Mi vida Mi nido de amor Y un bendito Mi n sage Y un bajo Mi nido Mi nas hija Y unски Y una paloma voló Mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Miiera Mi nido de amor Mi nido de amor Mieso Etwa Muchas gracias En su ¡Gracias! Y la encontré en el río Muy entretenida Dibujando en la arena figuras de amor Cada figura que ella dibujaba Era como la pena que alejaba De su quinceañero corazón Radiante estaba el día Tan linda se veía mi amor Y una mariposa al ver su belleza Detuvo el bueno y se volvió una flor Hasta los árboles con su presencia Metieron su orgullo Que se inclinaron como por encanto Haciendo hermosura Y un remolino formado en las aguas Se acariciaba mansamente Y yo fascinado con tanta belleza Me provocaba besar el ambiente Y en ese momento sorpresiva me miró Y su mirada reflejaba La pureza de un gran amor Me decían sus ojos que todavía me amaba Que no me fuera más de su lado Con mucha alegría entonces comprendí Que el amor de mi novia Como mi pueblo no había cambiado Y la paloma voló Con rumbo desconocido Y una paloma voló Como buscando el camino Y en el laurel donde el tren paró Me atrevió su gringo Y encontré mi amor ¡Frimito! Ay mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Ay mi nido de amor Chiche Mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor